¡Hey! ¿Qué pasa mi Paola? Aquí estamos con la parte 19 de SpiroDragon y bueno, continuamos con el mundo creadores de bestias. Ya sabéis que venía ahora, ¿no? Copa de árboles. Y el mapa que más odié cuando era un crío. Este mapa me volvió loco y me sigue volviendo loco, ¿vale? Vamos a ver si nos sale bien. Por lo menos ya sé cómo conseguir esos secretillos, llegar a esas plataformas alejadas. ¡Hola! Ahí va, el Madafaka. Esta vez no nos dan huevos, sino que nos van a dar bonitas gemas moladas, ya sabéis, de 25 puntacos, para conseguir las 500 gemas y tres dragucitos. Así que, que la suerte nos acompañe. Este vídeo va a ser bastante raro, porque hay que dar varias vueltas, y más si fallas o cualquier cosa. De momento nada más vamos recogiendo, vale. Vamos limpiando. Este lo matamos ya. No sé que nos meta una patadita a los Lee ahí. ¡Pam! Como veis, están los de los plátanos, te tiran plátanos y los otros te dan patadas, ¿vale? Estos te dan unas patadas, los cabronazos. Pero vamos, como en todos mapitas, sencillito de momento, ¿vale? Hay que tener cuidado más con esto, más que nada. A ver, mi gema. Gracias. Entonces, bueno, este es el mapa que siempre comentaba de... ¡Oh, Madafaka! ¡Fuck you! De las super vestidas, ¿vale? Las plataformas con la carrerilla de super vestida, de que tienes que saltar para aquí, para allá, una locura. Ya veréis. ¡Pam! 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 Ya me dijisteis que las ruedas de eso pueden matar a los bichos si las apuntas bien. ¡Ups! Entonces, bueno, ya hemos limpiado esto. Vamos a recoger esto. Luego salvamos al dragoncito, el cual ahora ya haremos uno de los saltos jodidillos, ¿vale? Aprovechando que se nos guarda aquí al salvar al dragón. Si no, luego hay que dar más vueltas, ¿vale? Bueno, salvamos a nuestro primer dragoncito, Lai. Saludos, Espiro. Saludos. Por una estupenda vuelta por copas de árboles, no te detengas en la super vestida. Tranquilo, no me detendré. Pues para esta plataforma vamos allá. Lo primero, apuntar, ¿eh? Porque cuando salgamos de esta primera rampita, vamos a dar un giro fuerte hacia la derecha y seguiremos por otra rampa para llegar... Nuestro objetivo está por allá. ¿Lo veis? Está el madafaka de verde con un traboncito. Así que, bueno, vamos allá. ¡Let's go! Saltamos antes de terminar y ya me he quedado corto. ¿Me salen más mal estos saltos en la embestida? Justo antes de terminar la rampa hay que saltar, ¿vale? ¡Pum! Ahí sí. ¡Ah! Pero me he quedado corto. No pasa nada. Es lo que hay. Yo voy a perder bastante de las vidas. No problemo. Vamos allá. Vamos así. ¡Oh! Pero llego, llego, llego. Bien, bien. Y eso que me ha salido un poquito mal. Me he aprovechado bien el salto de la segunda rampa. Pero lo habéis visto, ¿no? Imagina esto cuando juegas por primera vez. Y es una locura, ¿vale? Una locura. Eh, ven acá. Tenemos nuestra gemita y el dragoncito. Bueno, a la tercera. Tampoco ha estado tan mal. Bonito vuestro respiro. Has aprendido mucho desde que eras un joven piloto. Sí, pero podían haberte capturado en un sitio más fácil. Pues sí, tío. Pues sí. No veas. Estaba jodidillo ese salto, madafaka. Nada, ahora ya. Venimos por aquí y salimos. Primer salto chungo hecho. Ahora vamos para acá. Y lo primero limpiamos, ¿vale? Luego veremos que para el siguiente salto hay por lo menos dos caminos, ¿vale? Yo a lo... Yo a por lo menos encontrar un par de caminos así a los random saltos y tal. Puedes seguir varias rampas y llegar una plataforma que está bastante lejos, ¿vale? Ya lo veremos. De momento nos conformamos con seguir limpiando y a ver que no me he dejado nada. Ok. Vamos para aquí. Y lo dicho, seguimos con la limpieza. Aquí aprovechamos el salto para romper la caja, ¿vale? Es sencillito, no hay que hacer nada expresión. Solo apuntar y dar en el clavo, ¿vale? Una vidilla. Ahora digo, este... Uy, no me ha dado. Este mapa me volvió loco en su día. Esto es el final ya, como podéis apreciar. Y ahí arriba, ¿vale? Ahí arriba es donde nos queda el madafaka de rojo que lo tenemos que perseguir un poquito luego. Aún no estará ahí. Ya lo veremos. Nosotros de paso recogemos todo esto. Asegurarnos que no nos dejamos nada. Y pollo a volar. Y volvemos al principio, ¿vale? por aquí. Llegamos al principio de la rampa. Y nada. Aquí seguimos limpiando. Que la tuve que repetir tantas veces que ya no me aboraban. ¿Y dónde están los bichos? Una vida, gemas, todo bien. Aquí hay otra caja que necesitaremos otro salto para romperla. ¿Vale? Así que de momento giramos por acá. Y aquí es para volver al principio, ¿vale? Vamos a tener que hacer un par de veces, creo. Depende de cuánto falle. Aquí estamos en el principio. Y ahora en vez de meternos por la ventanita, pues nos vamos por el otro lado, ¿vale? Aquí ya tenemos la llave que hemos cogido por ese camino. Uy, casi me caigo. Y ahí está el rojo madafaka. Así que lo perseguimos para que se vaya a su plataforma. Y aquí sacamos, pues, usamos la llave, bla, bla, bla. Todo bien. ¡Dame mis gemas! Pues he seguido ese orden más que nada, porque es mejor. Ya que por el otro camino pillamos la llave. Pi, pi, pi. Y... ¡Dragocito! ¡Isaac! ¡Hombre mal eso! Venga. Habéis oído, ¿no? He cogido todo, sí. Ahí acabamos. Al saltito. Vale, primero vamos a este. La caja que os he dicho antes. Y ahora nos toca volver otra vez, ¿vale? Para hacer el mismo recorrido. Lo que pasa es que había que pillar primero la caja. Pues no he caído, ¿eh? Ya me iba, me venía directo aquí a la rampa. Y ya os digo, en el siguiente salto hay varias posibilidades, ¿vale? No sé cuál será el mejor. Los dos son iguales. Correr, correr, correr. Por las rampas y listo. Nada especial. Aquí podemos atajar si venimos por aquí. Para no tener que subir escaleras. Ahí acabamos. Venimos por acá. Seguimos corriendo todo el camino. Y aquí aprovechamos la segunda rampa. ¡Bien! ¿Por qué poquito? He fallado ese último salto. Tendría que haber salido bastante más fuerte. La verdad, me ha salido mal. Ya os digo, siempre me sale mal. No, no le doy. No, no, no caigo. Y aquí está el cabrocete este. Con la gema. Oh yeah, baby. Oh yeah. Dame la, damela. Vale. A ver, no debería faltar nada. ¡Fuck yeah! 500 de 500. Tres dragucitos salvados. Y listo. Ese era el camino. Ese era uno de los caminos, ¿vale? El otro está allá donde los pilares. También desde el primer salto que hemos hecho raro, ¿vale? Para ir hacia la plataforma aquella alejada. Si seguimos recto, luego podemos seguir otra vez otro camino, otra rampa. Y también llegamos hasta aquí, ¿vale? Yo lo he hecho. Entonces sé que se llega. Pero bueno, ya lo hemos conseguido con el salto normal de lujo, ¿vale? Vale, pues no me ha costado tanto. Por suerte no he cagado los saltos. ¿Qué me lo iba a decir? Yo pensaba que iba a ser feo. Y que iba a tener que recorrerme el mapita 30 veces. Pero bueno, de lujo, people. Espero haber sido de ayuda. Esta vez yo creo que sí que ha sido de ayuda por ahí. Así que también espero que os haya molado. Dale like, favoritos, comenta cualito os siga, como siempre. Y nos vemos con el siguiente mapa. Ya sabéis, el último mapa de este mundo con el vuelo. Vuelo salvaje y el cabeza de metal. Creo que es el jefazo de este mundo, ¿vale? Así que nada. Atentos al siguiente vídeo, people. Chao. Buen día. Buen día.